¡Hola! Soy yo, ThePents, que me mandan un nuevo video y pues bueno chicos, como verán en el título, la verdad no traigo muy buenas noticias, que se diga, porque básicamente sucedieron un montón de cosas horribles que no le decía a nadie, pero bueno, no estoy enfermo, no tiene nada que ver con eso, eso fue una tos espontánea, sino más bien es otra cosa y es el hecho de que básicamente me robaron mi teléfono, y eso en que afecta al canal, la verdad lo afecta y bastante, bastante que lo afecta, porque yo usaba mi teléfono para grabar varios juegos, para hacer todos mis videos, para editar y todo lo demás, y pues bueno, básicamente eso, ya no puedo hacer videos de celular, ya no puedo hacer videos en el móvil, ya no puedo editarlos desde el móvil, entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues como están viendo en pantalla, justo cuando acabo, y esto es súper irónico la verdad, pero justo cuando me pasó lo del celular, yo ya había logrado por fin conseguir otra pantalla, otra pantalla para mi computador, que aquellos que estén más atentos al canal o que tal vez recuerden, yo no podía hacer directos debido a que la pantalla de mi ordenador se había roto, pero además de eso, no podía hacer videos de PC porque pues mi pantalla se había roto, y pues bueno, usaba el teléfono mientras tanto para defenderme, y ya cuando por fin conseguí reparar la pantalla, pa, van y me roban el teléfono, y bueno, es un poco frustrante, la verdad, es un poco frustrante que se solucione un problema y ya después siga con el otro problema, así que lo siento por eso chicos, también, algunas personas me preguntaron si yo hacía directos, y la verdad, la verdad, se me olvidó cómo hacer el shift, el escape, uff, uff, bueno, ok, bien, perfecto, se me olvidó cómo se hace para dividirse, y lo siento por eso, hace rato no juego a Gario, hace rato no juego a Gario, y pues bueno, me encantaría que hubiera un tutorial de cómo se modifica eso y así, pero bueno, en fin, lo que iba diciendo yo, es que, ya perdí, lo que iba diciendo yo chicos, es que, pues sí, mi PC no es muy potente, que digamos, la verdad, ya creo que lo están viendo, se traba a veces, incluso con un juego tan simple como a Gario, pero pues se intentará hacer lo mejor que se pueda, y el problema, ya estoy viendo que no es mi PC, sino el internet, y esa es otra de las razones por las cuales no hago directos, es porque, básicamente, el internet de aquí es un asco, y no puedo hacer directos fluidos, o sea, se me iría la vida en eso, en tratar de hacer un directo fluido y bonito, no puedo hacerlo fluido, así que, lo siento, y por eso no hago directos, eh, genial, muchas gracias, ade, no, no duré ni 5 segundos aquí, iba, iba todo bien empezando el video, pero ya no, en fin, que básicamente, pues, sigo tratando, uy va, uy va, sigo tratando de hacer, eh, cosas para mejorar, y eso, pero, pues, con lo del robo de mi teléfono, es un problema, pero, pues, ya recuperé la pantalla del computador, eh, y eso va a ayudar a que, uy va, ese tipo casi me mata, y eso va a ayudar a que pueda traer otro tipo de contenido, pero no va a ser el contenido de antes, vale, bueno, quizás sí, quizás sí, porque últimamente no he estado grabando tantos juegos de celulares, sino videos de opiniones, de teorías y así, y probablemente siga con ese contenido, porque, no sé, me gusta, ya que estoy lo suficientemente grande, veré cómo me puedo vivir, vale, eso no, no, no hay bien ni nada, solo es lanzar, eh, cositas, vale, es con la W, es con la W, muy bien, y cómo me divido, eso es lo que todavía no he descubierto, en fin, eh, uy va, ese está muy grande, en fin, que, eso básicamente, y encima que el robo fue súper tonto, estaba en un bus, y tenía el bolsillo en mi teléfono, y mientras tanto estaba viendo a una chica jugando en su teléfono, y estaba jugando a Skullgirls, y entonces llegó alguien inestrupuloso por mi espalda, y tomó mi teléfono de mi bolsillo sin que yo me diera cuenta, y, pues bueno, eso era algo que nunca me había pasado antes, pero, pues, en algún momento tenía que pasar, y me siento bastante mal por eso, eh, pero bueno, ya que, eh, toca seguir con lo que tenemos, pues, me quitaron mi teléfono, pero al menos tengo mi, mi computador de vuelta, veré qué puedo hacer con él, y veré qué clase de videos puedo subir, porque sí, sí puedo hacer videos con mi computador, estoy haciendo uno, de hecho, para explicarles la situación, pero directos, directos, lo que se dice directos, no, porque ya les dije que desde que me mudé, mi internet es muy asco, y tengo que esperar a una segunda mudanza para que el internet sea mucho, mucho mejor, y no tener que seguir dependiendo de este internet tan basura, que en serio, tengo un grave problema con este internet, de hecho, lo odio bastante este internet, y si pudiera, les mostraría, uy, genial, qué rico, gracias, gracias, gracias Dios del licho, del licho, del agario, en fin, que tengo ese problema, ok, entonces, lo siento, no puedo hacer directos, lo he explicado muchas otras veces que no puedo hacer directos, aunque parece ser que, no sé, que lo tengo que repetir, incluso, incluso lo publiqué en un, en un estado, bueno, en un estado, en una publicación de YouTube, y parece que no había las publicaciones de YouTube, entonces, sí, no puedo hacer directos hasta, hasta día yo, octubre, y eso sí tengo suerte, y terminando la construcción a donde vamos rápido, eh, muy bien, este es un video muy de pensamiento, muy de lo que salga, normalmente no lo suelo hacer así, eh, normalmente suelo hacer un guión y, y hablar, a veces, otras veces sí es como a lo que me salga, pero bueno, y el tema con los datapacks, también, pues, se irán, bueno, no, ya se habían ido desde mucho antes de que esto pasara, pero, si no se habían ido antes, pues, se van a ir ahora, porque, eh, bueno, no, 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 no tengo el Minecraft ahora en este computador, así que tengo que tratar de instalarlo en el PC, y ya no, pues, bueno, veré si puedo, veré si puedo tratar de, ¿cómo decirlo? De restaurar el Minecraft en mi PC y tratar de conseguir, eh, pues, videos de, de datapacks, que, bueno, ya han subido muchos últimamente y, bueno, creo que últimamente sí ha estado trabando, la verdad, uy va, uy va, uy va, ven, este es el problema de conexión que les decía, este es el problema de conexión que les decía, me pasa bastante, solo hay dos pulguitas ahí y no sé por qué, pero, uy, bueno, esas pulguitas tienen vía, en fin, que sí, que veré si puedo hacer eso, recuperarlo de los datapacks, tratar de, uy va, uy va, bueno, de, de eso, y ver qué juegos puedo jugar, lamentablemente mi PC no es muy potente, si tengo un dinero rayito con lo que me pagó YouTube, y seguramente dirán, ¿y por qué no te compras un teléfono nuevo con eso? porque es que ese dinero lo había guardado para, bueno, para lo de la pantalla, entonces, sí, ya se gastó un poco, y además ese dinero lo tenía guardado para mejorar la tarjeta gráfica de mi computador, y ahora, pues, ya no está, así que, gracias Lula por comerme, así que, pues, bueno, prefiero guardar ese dinero para comprarme la tarjeta gráfica, y poder traer un contenido distinto en, en computador, eh, los juegos de móviles, pues, me hubiera gustado seguir en, en eso, pero, ya no puedo seguir en eso, entonces, eso, tengo que seguir con juegos de computador, y además, eh, de computador que no sean tan exigentes, tampoco me pidas aquí que juegue, el Ender, en el, el Ender Ring nuevo, porque no lo voy a poder jugar aquí, no lo voy a poder jugar aquí, también tengo la Switch, es cierto, pero, en ese no puedo jugar, o sea, no puedo grabar nada, pero sí puedo jugar juegos y comentarlos, por eso es que ha habido tantos videos de teorías de Cuphead, porque ese sí lo puedo jugar, encima me compré el DLC, y cómo es que no se murió con eso, cómo es que no se pinchó con eso, por Dios, en fin, que esa es la situación actual del canal, lo siento mucho por la gente, de verdad, lo siento mucho, pero trataré de trabajar con lo que tengo, así que, eso chicos, nos vemos después, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!